¡Hola! Hola, ¿qué tal? Bueno, un poco mal. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Pues todo esto que está pasando es muy fuerte. Cada vez se está poniendo peor la cosa por culpa del coronavirus. Ya, ya lo sé. ¿La de repente? ¿Cómo que se pasará de tiempo? Porque yo no aguanto más. Todos los días me pasan eternos. ¿Y tú quieres estar en la bolsa? Pues yo lo que hago es leer la tela, se llaman guillades, ver el móvil y otras cosas más. ¿Y tú? Pues yo hago lo mismo, pero aún así se me pasan los días eternos. ¿Qué es una cosa surrealista? Ya, lo mismo digo. Vamos a pensar en cosas positivas. Bueno, por la tarde hablamos, que me llaman para comer. Vale, adiós. Adiós. Pues todo esto que está pasando es muy fuerte porque... Pues yo hago lo mismo, pega una... Pues yo digo... Te dirás, ya verás la que... Pero esta mujer, ¿dónde está? Bueno, ahí está, va bien, muy bien. Ocho años más tarde se acaba el coronavirus, aún no han entrado y así terminaremos el trabajo ya en agosto de 2025. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!